Para todas las chamas y chavos yo les voy a enseñar A bailar este nuevo ritmo que acabo yo de inventar Para todas las chamas y chavos yo les voy a enseñar A bailar este nuevo ritmo que acabo yo de inventar Y se baila, solecito, sin perder el meneíto Agarraditos, todos en la mano, y con papi y con papi pegarán Y se baila, solecito, sin perder el meneíto Agarraditos, todos en la mano, y con papi y con papi pegarán Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Y se baila, suavecito, sin perder el meneíto Agarraditos, todos en la mano, y con papi y con papi pegarán Y se baila, solecito, sin perder el meneíto Agarraditos, todos en la mano, y con papi y con papi pegarán Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Zúbale guapo, y a mover la cinturita y el cabreo Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, compadre, cacheteadito, muchachas Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Me voy, cacheteadito Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito Cacheteadito, morena, y te entrego mi corazoncito